... Bueno, Agroactiva la tenemos en el patio de la casa, así que bueno, trajimos todo lo que podíamos traer, ¿no? Bien, y como dije recién, es parte también de la historia de Baima, ¿no? Agroactiva. En una parte de la historia arrancó en Amtron Agroactiva, así que bueno, arrancó gracias a la ciudad nuestra, en ese momento era pueblo, ¿no? Y bueno, todos los años estuvimos detrás de Agroactiva, o sea, presentando nuestros productos. Bueno, ¿y cómo lo viste este año al Agroactiva? La verdad, muy sorprendente, cada año crece más, la vi muy expansiva, mucha gente, está linda, muy linda exposición. Hoy vinimos con una gama bastante completa en todo lo que es rama de unificación, con lo que es desmalezadora, hileradora, desmalezadora propiamente dicha, y la línea de rastrillos, tanto en B como laterales. Y después nos vinimos con la línea de manipulación de granos, con nuestro elevador de granos, y toda nuestra gama de acoplados semilleros y cerealeros. Bueno, en lo que es desmalezadora tenés en un rango desde 1,50 m en 3 puntos y arrastre, hasta 5,20 m, ¿no es cierto?, en desmalezadoras articuladas con alas, tanto con una ala, con dos alas para banquina, y con tiro central o lateral. Y después tenés lo que es desmalezadora hileradora de tiro lateral, desde 3 m de ancho de corte en transmisión de correa plana, transmisión cardánica, hasta 4 m en dos cuerpos, con 4 hélices, generando dos andanas. El rastrillo, como te decía antes, trajimos un modelo de 16, los acoplados trajimos dos modelos de 8, porque uno está con doble tubo, que es para semilla y el fertilizante, no quieren que se le mezclen la semilla y el fertilizante, no vayan por el mismo tubo. Exacto. Y después el otro que trajimos, uno de 14, y no pudimos traer el de 20 toneladas, por no tener en este momento. Vaima toda la vida se identificó con la durabilidad, con la robustez, también con la cercanía desde lo comercial, desde la postventa, desde la atención en campo. Vaima es una empresa que no tiene ni día ni horario, está siempre a disposición de cualquier productor, y bueno, eso fue lo que con el correr de los años un poquito nos identificó. Desde ya, bueno, todas nuestras máquinas siempre se identificaron mucho con la pastura, hacen un trabajo, la verdad que no lo digo yo, nos lo dice la gente, que hace un trabajo muy satisfactorio, ¿no es cierto? Y tema de financiación propia, tenemos hasta 10 cheques, podemos charlar hasta 12, hay un plan que es 12 cheques, y si no, a través de Banco Provincia de Buenos Aires, Credit Copp y Banco Nación. Hoy en Agroactiva es Banco Nación la tasa más baja que es al 2,5. ¿Cuántos distribuidores hay concesionarios en el país? Aproximadamente tenemos entre 100 y 110 concesionarios. ¿Estamos cubriendo toda la zona productiva? Toda la zona productiva, eso sí, sí. En Carpeta hay varios productos nuevos, tanto en ambos tipos de trabajo, tanto para unificación o para granos, nos va a gustar, seguramente vamos a querer ampliar nuestra gama de productos, tratando de abarcar todo el abanico, ¿no es cierto?, de los procesos que requiere en el campo, ¿no es cierto? Nosotros estamos ubicados en Amstron, hoy en día nuestra planta actual está dentro de la ciudad, pero estamos en la etapa de finalización del proyecto de la nueva planta, en el área industrial, ¿no es cierto?, con 2.700 metros cuadrados, ya a punto de ponerse en marcha para empezar con todo eso que te comentaba antes, de los productos que están faltando, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.